China ¿Tú has ido a la China, hermano? No, pero quería mandar como a varios ¿No te han pasado? Sí, la gana A mí sí me han mandado Híjole Ah, no, pero ese es otro lugar, hermano Se parecen, pero están lejos Pero son otros En un bosque de la China Peña Nieto se perdió Como ya andaba perdido Creo que nada se perdió En un bosque de la China Peña Nieto se perdió Como ya andaba perdido Creo que nada se perdió En un bosque de las lomas La gaviota construyó Un nidito con palitos Un nidito pa' su amor Era de noche En esta patria Por eso fueron En parejita Changa y Sumatra Pues el Murillo Ya se cansó Y Peña China Y Peña China Se retiró Así es el PRI Pues no que no Y el PRD Pues como no Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos Sintiendo una gran indignación En un bosque de la China Peña Nieto fue a pasear Y a vender mi triste patria Para su casa pagar Se llevó a su maquillista Mucho hay que maquillar Para que nadie le note Que no sabe gobernar A verga, aviota Diste la nota Por presumir tu humilde nidito En el TV Notas Mejor en chino Que por acá Por Acapulco O por Iguala Que es casi igual En un bosque De la China Peña Nieto Se perdió Como ya andaba perdido Creo que nada Se perdió En un bosque De las lomas La gaviota construyó Un nidito Con palitos Un nidito Pasó a morera De noche En esta patria Por eso fueron En parejita Changa y Sumatra Pues el Murillo Ya se cansó Y Peña China Y Peña China Se retiró